Bueno compañeros, buenos días hoy súper puesta, le he hecho algún ajuste y vamos a ver qué tal se da la mañana hace bastante, bastante fresco son, mira yo diría que me hubiera limpiado no, 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 no no quiero tirar para allá porque estoy viendo los tiros de ahí y no vale, primero de la mañana bueno, ha caído encima en medio del camino que lo veo bueno, aquí está el primero, es como un eh, no, no, no ¡Joder! ¡Qué suerte que he tenido! Este pajarillo Bueno, segunda de la mañana Eso era un ali rojo Un poquito Otro mire por ahí Estoy grabando Lástima, macho Pero bueno He matado a uno Me venía de frente Aquí Y yo Como muchas veces Hacemos Y a ver Que tal se porta La superpuesta Te hagas Ya No Si No 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 No, 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 no. Vale, ya he visto donde ha caído. Voy a tocar, voy a por ese pájaro. Voy a tocar, voy a tocar. Voy a tocar, voy a tocar. Voy a tocar. Voy a tocar, que ha caído por aquí. Ese pájaro, si no lo ves caer, no lo ves. Bueno, otro. Me ha quedado en aquello libero. En eso pequeño. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Bueno, última de la jornada, señores. Vamos a la jornada. It's not today. Well, I know it's fine. Aquí está Increíble Cómo ha caído el pájaro Porzanillo Mira, mira, mira Este sí que sí Creo que ya es el último de la jornada de hoy Voy camino al coche con creo que 15 pájaros 14, 15 pájaros Ha sido una buena jornada Hay menos cantidad de pájaros Pero nada, seguiremos Todavía queda mucha temporada por delante Y muchas jornadas que compartir con vosotros Bueno, pues nada Señores, ya estoy en el puesto Puesto de tarde No pinta muy bien la cosa O sea, no pinta muy bien Porque a la hora que vi Todavía no No se ha visto ni un pájaro Mira, aquí vienen dos pájaros Mira, en dos, no Mira, en cuatro Mira, mira, mira Mira cómo ha caído Mira, mira, mira Mira, mira Esta está Está yo Mira, ha caído ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Lo he hecho un taco! ¡Para allá va uno! ¡Buf! ¡Todos los que van por allá! ¡Mira! ¡Todos los que entran! ¡Lo he dejado seco, eh! ¡Lo he dejado seco! ¡A ver si los veo! ¡Hostia! ¡Aquí está! ¡Que ha caído boca arriba! ¡Míralo! 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 ¡Mira! ¡Derecho al soltar le he venido! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!